Y ante la confirmación de ocho casos de tuberculosis en el hospital José María Cabral Ibaez, el Ministerio de Salud, ha tomado medidas que han sido calificadas como insuficientes por el personal médico de ese centro hospitalario de Santiago. Laura Marbolejos nos cuenta los detalles en la siguiente historia. A pesar de considerar como positivas las medidas tomadas por el Ministerio de Salud ante los casos de tuberculosis en el Cabral Ibaez, empleados y pacientes que acuden a este centro de salud aseguran no han recibido ninguna información al respecto por parte de las autoridades. Yo me enteré hoy cuando venía en el concho, no hubiese que saberlo, me compro mi protetor también, pero no sabía nada. Cuando llegué aquí fue que me di cuenta. No he decidido nada, yo llegué esta mañana aquí y no he decidido nada de cómo uno tiene que protegerse de este virus que hay aquí metido. Que hay muchísimos, que hasta médicos hay contagiados de eso. Gremialistas de enfermería denuncian que por la falta de limpieza, la lenta remodelación y la falta de autoridades preocupadas, este centro de salud debe ser cerrado hasta su completa remodelación. Se agilice el proceso de reconstrucción del hospital. Mientras no se agilice ese proceso, que la obra sea terminada y se entreguen y nos ubiquen en los lugares adecuados, no estamos en nada. Johnny Lama, relacionista público de este centro, aseguró que el hospital estará listo para finales de este mes, de acuerdo con las declaraciones de Francisco Pagán, director de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado. Parte del hospital, entre ellas la parte norte y creo que el módulo central, se iban a entregar aproximadamente en este mes de noviembre, que recién comienza, es lo que tengo entendido. Como medida de precaución, las autoridades de salud piden usar mascarillas al visitar este hospital. Desde Santiago, Laura Marmolejos, NCDN.